Siete de la mañana, 44 minutos y tenemos entrevistas para hacer referencia al tema del azúcar en nuestro país. ¿Cuánto de producción se tiene? ¿Existen los cupos para el abastecimiento interno, para la exportación? Para hablar de esto, queremos dar la bienvenida en esta mañana al Vice Ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Molinedo, que está con nosotros. Vice Ministro, un gusto tenerlo en la vía y ala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Muy buenos días, Milton. Un saludo cordial a toda la audiencia de la Vía y ala TV. Bueno, nosotros estamos prestos para dar información a nuestro país, más que todo sobre la especulación que está existiendo, que están queriendo llevar este tema de que no estaríamos teniendo suficiente azúcar a nivel nacional. y de esta manera, pues, malinformar a nuestra población boliviana. Así es, en el oriente del país se está desarrollando algunas medidas de presión en torno a este tema. Pero aclaremos el tema, como usted dice, Vice Ministro. ¿Existe la cantidad suficiente de producción para el mercado interno y también para la exportación? Y por favor, ¿de qué se trata este Decreto Supremo 4680? Bueno, este Decreto 4680, justamente el día de ayer y anteayer, más que todo, estuvimos presentes en Santa Cruz para hablar con todo el sector cañero específicamente sobre este decreto. Este decreto, nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora lo lanzó, más que todo, para garantizar el abastecimiento interno. Lo que nuestro gobierno, en especial lo que está velando, es de que puede existir suficiente azúcar en el país y de esa manera no desabastecer, porque lo que primero se piensa es en nuestra población boliviana. Entonces, de esa manera se sacó este Decreto Supremo, pero ahí no hay una prohibición para que no puedan exportar el azúcar. Más al contrario, ahí están, primero tienen que presentar un certificado de abastecimiento interno y una vez que presenten su certificado de abastecimiento interno, el excedente, obviamente, tienen toda la libertad de... Es el Vice Ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario que está explicando la situación en este momento del sector cañero y el trabajo que viene desarrollando. Vice Ministro, nos decía, por favor, continuemos con esta explicación. Bueno, este Decreto Supremo tiene por objeto garantizar primero el abastecimiento interno. Entonces, en este sentido, lo que nuestro gobierno está pensando es que no pueda existir la mayor cantidad de azúcar posible en el país y de esta manera abastecer primero a nuestra población boliviana. Y también tienen toda la libertad de poder exportar los excedentes. No hay una prohibición, como están manifestando algunos sectores azucareros en Santa Cruz. Dicen que con eso se está prohibiendo la exportación. Eso es mentira. Lo que nosotros estamos pidiendo es un certificado de abastecimiento interno que tienen que presentar, obviamente, estas industrias. Y, posteriormente, los excedentes tienen toda la libertad posible de poder exportar al exterior. En la reunión que se ha tenido, Vice Ministro, ¿se ha logrado algún avance en la explicación del Decreto Supremo al sector cañero? Bueno, es así. Se les ha explicado todo el contenido, prácticamente, de este Decreto Supremo. Y también hemos explicado nosotros que, como Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, estamos elaborando un programa nacional de la caña con el Centro Nacional de la Caña de Azúcar, con el Senac, obviamente. Entonces, prácticamente, sus demandas estarían cubiertas, están atendidas, pero hay una mala información. No sé, tal vez lo están manejando de una manera ya política, donde ellos prácticamente se han cerrado a no asistir a la reunión. Solo vino el presidente de la Concavol, en este caso. Y, pues, insistimos hasta altas horas de la noche, insistimos y les dijimos que vamos a estar predispuestos para seguir hablando del tema, seguir explicando a sus bases de que este decreto no afecta prácticamente en nada a las exportaciones. Más o al contrario, lo único que hace es garantizar el abastecimiento interno y también que dentro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra venimos elaborando conjuntamente con ellos un programa nacional de la caña para seguir aumentando los volúmenes de producción en todo el territorio nacional, en especial en los departamentos de Santa Cruz, de Tarija y también en el norte de La Paz. ¿En qué consiste? Y si podemos ampliar un poco la información en torno a este programa nacional de la caña. ¿Qué tipo de fomento se está dando también al sector para incrementar la producción? Por favor, viceministro. Bueno, es un programa nacional de fomento a la producción de la caña de azúcar en Bolivia, donde hemos ido trabajando y construyendo este programa conjuntamente con los cañeros a nivel nacional. Tiene cuatro componentes, un componente de investigación, validación tecnológica, un componente de sanidad vegetal y buenas prácticas agrícolas. Y hay un componente que ellos han pedido desde un principio, que es la capitalización al sector cañero productivo. Entonces, ahí estábamos previendo generar unos fideicomisos de crédito directo dirigido específicamente para el sector cañero. También un componente de diversificación de mercados, productos derivados de la caña de azúcar. Entonces, estos cuatro componentes lo hemos trabajado de forma coordinada con todo el sector cañero, pero lamentamos realmente que haya esa mala información y acaten estas medidas que ellos han adoptado en estos últimos días. Viceministro, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿la apertura al diálogo por parte del gobierno continúa para el sector cañero, que en este momento está todavía asumiendo medidas de presión? Nosotros nunca nos hemos cerrado al diálogo. Nuestro gobierno central, nuestro hermano presidente Luis Arza Catacora, nunca se cesó al diálogo. Él está siempre predispuesto a dialogar, a hablar, a poner solución a las diferentes problemáticas que van suscitando en nuestro país. Pero a veces son nuestros propios hermanos que entiendo que tal vez las razones políticas se cierran. Pero nosotros estamos predispuestos a seguir informando, a llegar, si es posible, a las bases de los cañeros, informarles todas las políticas que estamos adoptando como gobierno y que realmente no se está afectando la exportación. Y también que estamos generando programas para seguir potenciando este sector cañero. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala. Muy amable, buenos días. Agradecerle al Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Molinedo, que ha estado con nosotros haciendo referencia al problema que en este momento se tiene especialmente en el sector de Santa Cruz por las medidas que han asumido los cañeros a raíz de la implementación del Decreto Supremo 4680. El Viceministro ha explicado que este decreto, el único propósito que tiene es garantizar el abastecimiento interno del azúcar en nuestro país y que para nada va a afectar la exportación. Lo único que tienen que hacer los productores es presentar un certificado de abastecimiento interno y después los excedentes, como se lo ha venido haciendo, usualmente pueden ser exportados y que no se va a restringir la exportación. Sin embargo, los cañeros se niegan a aceptar esta explicación, mantienen las medidas de presión y el Viceministro considera que haya una visión o algún tinte político en esta medida que se está asumiendo, especialmente en Santa Cruz de la Sierra. Siete de la mañana, 54 minutos, Momento de Deportes.